Más grabaciones del chiquitito que le gusta el pasto Don Pipo Campana Ah, que está contento Me encanta el pasto Esta salió más bonita que la otra Hubo un pastor inglés Que llegó hace como dos días acá Y ahora va a hacer susurrate Uy, va a salir grabado, que terrible Mejor en el pasto que en otro lado Ahí ha andado Don Pipo Ya, le vamos a cortar para tener grabaciones Este chiquitín que un pobre de cuerda Para mí es un Pipo Panda este Va a crecer muy rápido Ahí está